¡Pi! Dios mío. Reserva sangre. Las cosas que te han pasado. ¿Vos me gustáis, loca? O sea, ¿qué querís que le haga, loca, si lo siento? O sea, me gusta tu manera de ser, me gusta tu onda, tu aura. ¡Déjala! Feliciano trató de matarme. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Sabor a Ti. Por REC, la televisión de nuestras vidas.